Hola que tal amigas y amigos soy Mr Andreo y les traigo un nuevo video para el canal muchas personas se preguntan que paso con la linda actriz Selmira Luzardo pues les cuento que ya tuvo muchas tragedias antes de fallecer y posiblemente su causa de muerte fue la consecuencia de una de ellas para saber mas sobre esto les invito a dar click al botón que dice suscribirse y un click a la campana que está al lado, ahí activan en todas así les llegará un mensaje totalmente gratis cuando suba un nuevo video esta famosa actriz quien interpretó a Catalina Ángel en Yo soy Betty la Fea tuvo que afrontar algunas tragedias fuera de cámaras ella fue una de las actrices mas reconocidas en la televisión colombiana y tuvo un amplio reconocimiento ya que ella logró también destacarse en el mundo del cine al estudiar en Londres desafortunadamente en vida ella estuvo junto a su esposo cuando fueron atacados, ellos estaban en un vehículo se afirma que un celador les disparó por la espalda o sea a traición ella logró sobrevivir pero desafortunadamente su esposo falleció delante de ella casi que inmediatamente a pesar de que las balas iban hacia los dos pues ella tuvo un milagro en ese momento y su pareja le dejaría un gran vacío ya que ella afirmaba que nunca iba a superarlo porque había sido el amor de su vida esta historia de amor comenzó en una pista de baile cuando Selmira estaba junto a una amiga y el que fue su esposo le comentó al amigo que lo acompañara que esa hermosa niña iba a ser su esposa empezaron a hablar y poco después más que palabras contrajeron matrimonio ella tenía solo 61 años de edad cuando empezó a afectarle un problema respiratorio ya que ella sufrió un cáncer de estómago el cual se le complicó y posiblemente le generó este problema respiratorio contra el que luchó varios años pero finalmente la muerte la alcanzaría así que bueno estas son algunas de las tragedias que sufrió esta hermosa actriz que dejó este mundo con solo 61 años de edad y que era muy querida a nivel internacional que opinan sobre esto sabían que había fallecido y si sabían también se habían enterado de lo del esposo o su causa de muerte bueno déjenlo por favor en comentarios les invito a suscribirse a activar la campana de notificaciones y les espero en facebook como Mr. Andreu para contenido exclusivo muchas gracias espero que el video haya sido informativo soy Mr. Andreu hasta una próxima oportunidad con el video y